Bueno, avanza el verano y también avanza el desarrollo del ciclo del programa Viva el Verano en la Ciudad y dentro del programa el ciclo Música en la Plaza. Bueno, estamos evidentemente muy contentos por la cantidad de gente que asistió. Bueno, esto se viene repitiendo domingo tras domingo, pero creo que este domingo las condiciones del clima y un montón de factores se dieron para que la gente concurriera masivamente a la Plaza Domingo Faustino Sarmiento para vivir esta tercera jornada que tuvo como protagonista a Emilio Batistón, a los chicos de La Máquina y a Emanuel Aguilar. En realidad se vive una jornada muy linda y bueno, ya nos vamos preparando para el primer fin de semana de febrero, el 3 de febrero, que vamos a hacer la peña folclórica que nosotros la llamamos la peña la placera, donde, bueno, va a haber folclore y estamos invitando a todos los grupos que quieran venir, a toda la gente que quiera bailar, a los vecinos que quieran bailar folclore. No es necesario que vengan vestidos, pero estamos haciendo una convocatoria abierta, tampoco es necesario que se vengan a inscribir, pero que vengan con ganas de homenajear a nuestra música folclórica argentina. Y vamos a tener un evento, que los protagonistas van a ser Rubén Gaitán, que va a hacer unos recitados, y luego vamos a tener la presentación del grupo Yanasu, los Aguerrizabal y el grupo Huella. O sea, una noche netamente de folclore, esperemos que el tiempo nos acompañe. Así que bueno, estamos ya trabajando, porque nosotros terminamos un ciclo y comenzamos automáticamente a trabajar en el otro, porque cambian los artistas, cambia el sonidista, cambia la gente de la cantina. Si bien hay un molde fijo en el programa, domingo tras domingo van mutando los actores, digamos, que participan de este ciclo, que se extiende en el tiempo, que es muy largo, pero que también nosotros lo vemos que la gente lo ha tomado como muy en serio y con verdadero sentido de pertenencia está participando de estas noches veraniegas en Vicuña Maquena. Carlito, bueno, sabemos que no solamente es el domingo, sino que ya estaría prácticamente la grisa del próximo 10 de febrero también. Sí, estamos viendo ahí, podría yo, en este momento, como ustedes pueden observar, tengo el borrador aquí de todo el ciclo, porque, o sea, hay que ir avisándole a la gente. Sí, vamos, el 10 de febrero te puedo confirmar que va a estar la banda cuartetera La Gorda, ¿sí? Y te estaría yo ya mañana, me falta hablar con los otros dos o tres que van a acompañar al grupo La Gorda. Pero, como vos verás, ya el borrador está todo el ciclo hasta el 3 de marzo, pero todavía hay que hablar con alguna gente, hay que ver la disponibilidad. Si bien están todos anotados y el ciclo ya está cerrado, por ahí siempre hay algunos cambios cuando se trabaja con personas y cuando se trabaja por ahí con artistas no profesionales, que es el caso de nuestros artistas que tienen otras actividades, tienen otros trabajos. De pronto también nosotros tratamos de adecuarnos a las fechas de que ellos estén disponibles para que puedan, o sea, cumplir con sus actividades cotidianas con normalidad y además poder gozar del espacio del ciclo de la plaza.